Soy la Huerta, alcaldesa de Texcatitlán, dio inicio con la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en la comunidad de Acatitlán. Desafortunadamente se quemó por ahí el monte y al quemarse se afectó mucho la tubería. Entonces aquí los compañeros del comité, con Felipe el delegado, nos pidieron que les hiciéramos entregar este tubo para cambiar todo eso que se quemó y que les va a ayudar muchísimo. Tuvería que permitirá continuar con trabajos como encementado hidráulico en la localidad. Por eso no seguíamos en el encementado, porque no tenía caso seguir el encementado si no había drenaje. Entonces ahorita se termina el trabajo del drenaje y continuamos con el encementado. Sería ya la segunda etapa. Es la buena participación por parte de los tres órdenes de gobierno la que permite realizar estas obras a favor de los texcatitlenses. Quiero agradecerle al gobernador, a nuestro presidente de la República y sobre todo a todos los integrantes de cada una de las comunidades que integra mi municipio, porque estamos trabajando de la mano con ellos. Tuvería que abastecerá del vital líquido a las familias de Acatitlán. Beneficia un promedio de unas 50 familias. Entonces como está totalmente un poco averiada, con eso se le va a tratar de dar la rehabilitación. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.